Yo no soy celoso, yo no soy celoso y respeto la decisión de él. Aislinder Vez y Mauricio Othman se adueñan nuevamente de las redes sociales. Ambos volvieron a sacar el tema de su relación. Y esto definitivamente no te lo puedes perder. Te cuento todos los detalles el día de hoy aquí en tu espacio favorito, Famous Glows Up. La separación entre Aislinder Vez y Mauricio Othman realmente nos cayó a todos como un balde de agua fría. No podíamos creer que una de las parejas más sólidas del mundo del espectáculo simplemente llegara a su fin así de la nada. Salieron muchos rumores acerca de que Mauricio y Aislind tenían pleitos debido a varias metidas de pata del mismísimo Eugenio Derbez quien no podía dejar que su hija tomara decisiones sola. Después de muchísimo tiempo Aislind Derbez en una entrevista de su podcast La Magia del Caos rompe el silencio y dice cómo es que ella entendió que era momento de separarse. De hecho esta entrevista fue realizada con un colombiano experto en el desarrollo de relaciones humanas y Aislind Derbez le preguntó lo siguiente para comenzar esta entrevista. ¿Cómo podemos identificar cuándo quedarnos en una relación y cuándo soltar? Aquí ella le pregunta a este señor pues cuál es el momento exacto sin embargo todos sabemos que no hay momento exacto. Una de las cosas que confesaría Aislind Derbez es que ella se separó estando muy pero muy enamorada. Nunca en su vida ella había amado tanto a alguien como amó a Mauricio Othman. De hecho cuando acabó el enamoramiento nos seguíamos amando impresionante. Sin embargo Aislind Derbez describe esta situación como que llegó un punto en la relación que ambos tenían pensamientos diferentes y hasta se llegaron a dar cuenta que ambos tenían caminos completamente de un polo a otro polo. Era imposible continuar esta relación. Pues es que tú vas para allá, yo voy para acá, tú crees esto y yo creo esto. Otra de las cosas que nos confesaría Aislind Derbez es que en el punto cuando tú estás terminando una relación es bastante importante no dejar que a nadie, absolutamente nadie, se intrometa a decir que puede ser bien o que puede estar mal. De hecho para Aislind Derbez habían demasiadas personas quienes constantemente le decían como cómo puedes aguantar tantas cosas de un tipo como Mauricio Othman y a su vez a Mauricio Othman le pasaba lo mismo con su relación. Hubo pleitos que fueron demasiado públicos y desafortunadamente hay personas quienes se creen en la potestad de opinar acerca de esto. Sin embargo Aislind Derbez nos hizo el siguiente comentario. No está funcionando, no está siendo compatible, no hay compatibilidad mental en muchos aspectos. Amigos también Aislind Derbez nos comparte una frase que me parece muy interesante traer a colación. Te puedes separar amando completamente a esa persona, incluso amándola más que antes. Mauricio Othman y Aislind Derbez terminaron con una relación de amistad muy hermosa. De hecho Mauricio Othman a pesar de que Aislind Derbez esté en una nueva relación pues respeta absolutamente esto. El día de hoy Mauricio Othman estaba arribando en el aeropuerto de Ciudad de México y le preguntaron acerca de qué pensaba él del nuevo novio de Aislind Derbez. Mauricio Othman realmente se hizo el loco y nos respondió esto. Este, no, no, la verdad es que no, no estoy enterado. Mauricio Othman siempre se ha comportado como un caballero y nos comenta que Aislind Derbez está en toda la potestad de rehacer su vida con quien le venga en gana. Ella no necesita aprobación mía para tener una relación. Una de las cosas que le preguntan en esta entrevista a Mauricio Othman es si él en algún momento tendría o sentiría celos por la nueva pareja de Aislind Derbez hacia su hija y Mauricio Othman respondió lo siguiente. Yo no soy celoso, yo no soy celoso y respeto la decisión de... Y para cerrar Mauricio queda como todo un rey diciendo la siguiente frase. Yo respeto la decisión de la mamá en todo momento. Amigos, ¿qué opinan ustedes acerca de este tema? Si terminaran una relación se comportarían como este par o lo harían diferente. Espero sus comentarios aquí abajo y nos vemos en la próxima de Famous Clause. Amigos.